hola bienvenidos aquí para chatear y bueno les voy a mostrar cómo funciona la app es muy sencilla aquí puedes crear un widget yo ya tengo un widget creado se crea un código javascript solamente le das clic en copiar y vamos a sacar aquí un blog de notas que tengo lo puedo pegar y esto lo puedes pegar en cualquier sitio sitio web que tú tengas wordpress o cualquier sitio web web flow de cualquier plataforma html puro y pues va a traer a tu sitio web está esta burbuja y lo que hace pues es crear este formulario donde tus usuarios van a ingresar el nombre email número de whatsapp y un mensaje otra cosa muy interesante es el el power by click para chatear este es el link marca blanca tú le puedes poner aquí el nombre de tu agencia o de tu de tu página web que quieras pues publicitar aquí y lo puedes utilizar en sitios ilimitados y la otra funcionalidad de click para chatear es crear links cortos que tienen variables dinámicas entonces yo pongo aquí el número de teléfono al que quiero redirigir mis prospectos y yo puedo poner este este mensaje mi nombre es nombre mi email y mi número de whatsapp entonces estos campos dinámicos los puedes sacar desde desde type form o gravity forms no sé si tienes sitios construidos con wordpress o contact form pues puedes pasar esas datos que ingresan desde su desde tus formularios y luego redirigir a un super link para que pues tenga este mensaje pre escrito en los mensajes de whatsapp y pues solamente eso te quería comentar que esas son las herramientas disponibles por solamente un precio de 39 dólares un solo pago y voy a tener pues más funcionalidades pues en mente que voy a estar construyendo solamente para whatsapp esta es una herramienta pues solamente para whatsapp y pues espero te ayuden a capturar más clientes y más prospectos hasta luego